La marca NIO ha presentado sus cuentas trimestrales. Si bien algunas cifras no son muy positivas, estas no importan para la marca china. El próximo año NIO espera presentar cinco modelos completamente nuevos. Ahora, conozcamos más sobre esta marca. NIO aspira a convertirse en uno de los actores principales a nivel internacional en el mercado eléctrico. La marca china sigue presentando cifras que avalan una poderosa estrategia de lanzamientos. Actualmente su oferta para Europa se compone de tres modelos diferentes, pero para el año que viene se esperan importantes novedades, con cinco lanzamientos diferentes programados para el primer semestre del 2023. De concretarse los planes podríamos estar hablando de una de las marcas con mayor flota eléctrica de todo el mundo. La pasada semana NIO presentó un informe exhaustivo de los resultados obtenidos durante el pasado trimestre, y a primera vista el fabricante consiguió cerrar su periodo más exitoso en cuanto a ventas, con un total de 31.607 unidades entregadas, que suponen un importante ascenso si tenemos en cuenta los resultados de periodos anteriores, donde se establecía un récord máximo de 25.768 entregas en tres meses, más concretamente entre los meses de enero a marzo de este mismo año. Se espera que el último ciclo del año sea incluso mejor si tenemos en cuenta que la oferta sigue en aumento. No solo las entregas dejaron un valor positivo en el informe trimestral, NIO también registró una importante cantidad de ingresos por esas ventas. Alrededor de 1.780 millones de euros pasaron a las cuentas de la compañía, un 32,6% más que en el tercer trimestre del año pasado, y un 26,3% más que en el segundo trimestre de 2022. Sin embargo, el balance neto sigue dejando pérdidas de 4.100 millones. El gran condicionante es el incremento de los costos a los que se tiene que enfrentar la compañía, principalmente por el encarecimiento de las materias primas necesarias para la fabricación de las baterías, que es de un 392% más que en el mismo trimestre del año pasado. A pesar de que muchos estarían nerviosos ante esta situación, William Binley, fundador y director ejecutivo de NIO, tiene mucha confianza para lo que queda de año y para todo el curso del 2023, y Europa es parte fundamental de sus planes de expansión. El viejo continente está disfrutando ahora de las primeras unidades entregadas, con una gama total de tres modelos que son el NIO ET5, el NIO EL7 y el NIO ET7. El año que viene se sumarán nuevos integrantes a los concesionarios, para así poder seguir ampliando las ventas y los segmentos en los que figura. Cinco serán los modelos que se presentarán solo durante el primer semestre del curso. Si echamos un vistazo a la oferta que NIO presenta en su país natal, podemos adivinar al menos tres modelos que llegarán a Europa, que son 13 SUVs, el NIO ES8, el NIO ES6 y el NIO ES6. Este último con un formato coupé bastante interesante. A esas habrá que sumar dos unidades adicionales de las que nada se conoce por el momento. En cuanto al formato de venta, los clientes podrán optar entre un programa de suscripción mensual y también un formato de compra habitual, algo que hasta ahora la compañía no había ofrecido. Sistema que también se podrá seleccionar para los modelos que ya están presentes en Europa. Dentro de esa estrategia de expansión también se contempla una mayor oferta en cuanto a sistemas de carga. El intercambio de baterías es una solución prácticamente exclusiva de la marca china. Las estaciones, o battery swap, serán parte fundamental de esa estrategia. NIO planea instalar mil estaciones para el 2025, sobre todo en las principales vías de Europa. Con todo ello esperan convertirse en una de las marcas más queridas y mejor valoradas del viejo continente. Ahora, cuéntanos qué opinas de la marca NIO. Déjanos tu comentario en la sección de comentarios. Si te ha gustado el video, apóyanos con un like y suscríbete para ver más contenido sobre estos temas. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!